A todos los años estamos intentando el Día Internacional del Libro, 23 de abril, lanzar una operación masiva de difusión. Este año, en condiciones de coronavirus, en México va a ser relativamente extraña y complicada. La idea era que este 23 de abril, día instituido por la UNESCO para celebrar el Día Internacional del Libro y los Derechos del Doctor, publicáramos un libro de regalo masivo. Habíamos decidido Machado, en la medida en que en ediciones anteriores, primero con la brigada y el gobierno de la Ciudad de México, hicimos Sin Novedad en el Frente de Remarque, que era el libro que habían los nazis quemado públicamente en plazas en los años 30, 33 creo. Y luego hicimos el libro de Martín Luis Guzmán, que tenía una condición muy particular, que había sido un libro desaparecido por razones de censura del mercado mexicano. Se había editado en España, no habían dejado de entrar el libro, La Sombra del Caudillo. Y habíamos decidido, esta vez Antonio Machado, y había unas condiciones peculiares, que era, habíamos estado en tratos con Luis García Montero para una edición masiva. Justamente, en la colección popular, que tenemos esta vertiente de poesía, Luis García Montero nos había preparado la selección de Machado, una selección muy especial, que a mí me gustó mucho desde el principio, porque tiene ese Machado entrañable, ese Machado que hemos leído en la escuela, ese Machado que han cantado, ¿no? Grandes voces, y que nos suena muy familiar. Entonces, queríamos esta edición súper asequible de precio, por un lado, y aparte, la misma edición en la popular, para regalar masivamente. Pero bueno, ahora vamos a sacar la edición electrónica, justamente para el Día del Libro. Y tenemos aquí a Luis García Montero, a quien queremos que nos cuente un poco de dónde nació esa selección de ese Machado entrañable, para todos. Rocío, Paco y Ignacio, un abrazo muy fuerte. Para mí fue un verdadero honor, y lo digo en serio, no es protocolo, este encargo de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Primero, porque soy un lector que me he formado dentro del Fondo de Cultura Económica. Segundo, porque soy un convencido defensor de la difusión de la cultura popular, y de que la cultura popular llegue de verdad con la mayor calidad al mayor número de gente. En tercer lugar, porque en este momento me encargo de dirigir el Instituto Cervantes, y para nosotros México como país es muy importante, es el mayor país, el país más importante de la comunidad hispánica. Y en último lugar, que es tan importante como el primer lugar, porque yo me he formado como poeta en Antonio Machado, y agradecí mucho que escogieseis a Antonio Machado como el referente de esa poesía cívica que se preocupa por la sociedad y que defiende la belleza y la sensibilidad, no como un lujo para las élites, sino como un bien compartido, colectivo, capaz de emocionarnos a todos. Machado ha sido puesto en canción, ha pasado de boca en boca, y creo que es uno de esos autores que hoy forman parte de la gran literatura, y para mí fue un honor que me encargaseis esta antología, de un poeta al que he leído desde siempre, y me gusta la herencia que Machado ha dejado en todos nosotros. De manera que muy agradecido por este encargo, y espero que todo vaya bien, y que podamos superar estas circunstancias extrañas que hoy vivimos. Era interesante, un poeta contando a un poeta, un poeta machadiano contando a Antonio Machado, entonces era ideal tenerte haciendo la larga introducción que preparaste para el libro. Pero la operación que se nos está convirtiendo en algo barroco, y que tenemos que diseñar ahora, era que se publicaba instantáneamente por lo menos en una docena de ciudades de este país, y si iba a ser distribución gratuita, pero con el coronavirus tuvimos que parar las distribuciones gratuitas, y posponerlas, y si, Rocío, salir con la edición digital, ¿no? Ahora vamos a salir con la edición digital, y estará gratis en línea el libro, por el día del libro, pero tiene un precio muy, muy barato, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta idea de cómo Machado, a través de su poesía, va dejando parte de la vida, ¿no? O sea, la vida del poeta está en la infancia de soledades, pero luego están los paisajes, cuando vive en Soria, su tiempo en Andalucía, ¿no? Las pérdidas, el amor, y luego ese compromiso social del que hablas. Cuéntanos un poco, Luis, cuéntale a los lectores. Pues, Antonio Machado fue un poeta que se formó en el modernismo, en la renovación que a la literatura española trajo Rubén Darío. Él vivió su juventud también en París, y allí se formó de toda la estética nueva, de renovación de Darío, y después, dentro del mundo de Darío, como otros poetas hispánicos, pues vio una poesía posible que no se detuviese en el esteticismo, en el adjetivo recargado, sino en la indagación humana, y que fuese una poesía cívica, una poesía cercana a su sociedad. Y esto fue definiendo la actitud de Antonio Machado. Él se formó en la institución libre de enseñanza, la institución progresista de la educación española, y después participó en la puesta en marcha de todos los procesos culturales democráticos que extendió la Segunda República en España. Él formó parte de los comités de teatro popular, él formó parte de las misiones pedagógicas, y él fue un convencido de que la cultura sirve para transformar la sociedad. Y eso se ve en su obra. Fíjate, voy a recordar dos fragmentos de la obra de Antonio Machado que a mí me interesan, Rocío Paco Ignacio, especialmente. El principio de su libro de reflexiones, Juan de Mairena, donde él inventa un personaje que es un profesor que habla con sus alumnos. Y en un momento determinado llama a un alumno y le dice, pon en la pizarra, escribe, los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Es una frase muy redicha, los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Vamos a poner esto en palabra poética, lo que pasa en la calle. Esa apuesta para decir que hay más poesía en lo que pasa en la calle que en los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, es una gran lección. Y la otra gran lección que a mí me dio Antonio Machado. Al principio de Juan de Mairena se dice, la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero. Y Agamenón, el rey, dice, estoy de acuerdo. Y el porquero dice, no me convence. Porque, claro, hay muchas veces que parece que es verdad aquello que legitima el poder, Agamenón. Sin embargo, el porquero tiene derecho a decir, no me convencen estas verdades que legitiman los poderes que a mí me maltrata. Ahí tengo en las manos mi primer Machado. Es la edición de Espazacalpe, mexicana. Porque Machado sale de las librerías españolas en el año 40. Y quién sabe cuándo regresa. Y quién sabe si regresa por la puerta de la edición mexicana. El hecho es que queríamos rendir un culto el día del libro a los libros perseguidos, a los libros prohibidos, a los libros censurados. Y con este Machado ando de un lado para otro, ¿no? Y tengo el hábito de tenerlo en el librero que hay entre mi cuarto y el baño. De tal manera que tiro del Machado y siempre encuentro. Y abras por donde lo abras, no falla, Machado. Sí, por donde lo abras. Y el día de hoy lo abrí y me encontré un poema que dice así, tres líneas. Dice, qué difícil es cuando todo baja, no bajar tan bien. Es grande. El cotidianismo es grande. Qué maravilla. Y tienes razón, Paco Ignacio. Machado fue perseguido por el franquismo. Después el franquismo quiso hacer una apropiación y hacer una lectura de Machado manipuladora, como si no fuese un referente de nuestra democracia. Pero los exiliados españoles acogidos en México pusieron en marcha una editorial desde México, la editorial Séneca, que llevaba a José Bergamín. Y desde México se defendió la lectura honesta de Antonio Machado a través de esa editorial que pusieron en marcha los exilados españoles. Como también la pusieron en marcha en Buenos Aires. Y de Buenos Aires se exportaban a México en ediciones mexicanas desde sus editoriales entre los demócratas españoles, mexicanos, para defender sus referencias, como la de Antonio Machado. Esta edición es de noviembre del 40. De noviembre del 40. Veo que es una edición de la colección Austral, ¿verdad? Exactamente. Sí, la Austral que sacó muchas. Mi papá me decía cuando me la regaló que esta era la que tenía escondida en la trastienda de la librería donde él trabajaba en Oviedo. En el año 40-41, cuando él fue aprendiz de librero, chico de los recados. Tu padre, Paco Ignacio Uno, fue chico de los recados en Oviedo en la librería Cerro, que es una librería que el próximo mes cumple 100 años. Y allí se reunían a discutir de poesía pues algunos amigos de tu padre, entre ellos el poeta Ángel González. Y a mí me parece un capítulo verdaderamente entrañable, el de las memorias de tu padre para parar las aguas del olvido, cuando Ángel González, que tenía estilos y gustos abiertos, decía, Juan Ramón Jiménez es tan importante como Antonio Machado. Y tu padre decía, no, no, a mí el bueno me parece Antonio Machado, porque tenía esa defensa de la poesía popular, le gustaba, no tenía problemas en defender desde la librería Cervantes a Antonio Machado frente a Juan Ramón Jiménez. Yo justo estoy leyendo ese libro. Para parar las aguas del olvido. Es un libro bien emocionante, bien emocionante, que cuenta la infancia en Asturias de unos chicos maltratados por la guerra, por la dureza de la historia, y que encontraron en la poesía un amparo para defender sus sueños y para refugiarse de las hostilidades de la realidad. Por eso es tan importante saber que la cultura no es un lujo, sino que es un verdadero refugio para la gente que necesita transformar la realidad y defenderse de las injusticias. Cuando mi padre me regaló el libro, me contaba que, ¿te acuerdas que antes las ediciones venían sin abrir por la parte del lomo? Entonces él decía, yo con este libro, tengo un problema que es, hay algunos poemas que nunca pude leer bien, porque tenía que leerlos. Sí, porque... Porque era de la librería. No le reclamaran a los lectores clandestinos, porque se vendían tras tienda. En tiempos de crisis como los que estamos viviendo, en tiempos donde se han roto los mecanismos tradicionales de comunicación de nuestras sociedades, donde pretendíamos hacer una distribución masiva de 20, 25 mil libros de regalo en ciudades como Tampico... Sí, Veracruz, Oaxaca... Y que tenemos ahora que lanzar en digital. Cuando dice, Rocío, un precio muy bajo, yo digo que es un precio por abajo de los 2 euros para ti. O sea, por ahí de los 12 pesos va a costar en digital, los 16 pesos, todavía no lo sabemos. Sí, muy barato, porque el precio va a costar 40 pesos, cuando se pueda. Que son los 2 euros. Qué bien, qué bien. La verdad, bueno, y la poesía tiene que hacerse aliada de la tecnología. Mirad, el primer disco que yo me compré es el famoso disco de otro amigo, Joan Manuel Serrat, donde musicó los poemas de Antonio Machado. De Machado. En el colegio, en la España de los años 60, de pronto un profesor bajó a clase con un tocadiscos y puso el disco que acababa de sacar Joan Manuel Serrat, entonces Joan Manuel Serrat. Y a mí me emocionó tanto aquella versión, por ejemplo, del retrato de mi infancia, son recuerdos de un patio de Sevilla, o la saeta, o el caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Me emocionó tanto que el primer disco que yo me compré con un regalo de cumpleaños fue el disco de Antonio Machado que cantaba Serrat. Bueno, pues esperemos que la gente que pueda acceder digitalmente, tecnológicamente, a Antonio Machado, pues después se aficione también para buscar los ejemplares en papel de Machado y de tantos otros poetas publicados por el Fondo de Cultura y Economía. No, y además con esta selección, pues tienen todo el abanico Machado, que a mí me gusta mucho esta selección que hiciste, que muestra desde el primer Machado, y todo el Machado simbolista, pero después el Campos de Castilla, y va terminando hacia sus últimos poemas, entonces también nos va mostrando toda su trayectoria. Tengo que confesar que mis amores por Machado se iniciaron con el regalo que mismo mi padre, yo debía tener 15 años, o cosa por el estilo, pero que culminaron cuando una vez Ángel González me contó que Machado en sus últimos días como profesor, y probablemente ya en Collier, fumaba como chacuaco, como decimos en México, fumaba como desesperado, y tenía el mal hábito del cigarrillo, arrojar la ceniza por la espalda, y que entonces todos sus alumnos se tomaban un turno para cepillarle el raído saco que usaba. Ya, cuando descubrí que Machado no suena maravilloso como poeta, lleno de reflexiones inteligentes, capaz de sacudirme en la sensibilidad, sino que además era un fumador empedernido, eso ya fue amor absoluto y para toda la vida. Sí, ya sabemos que ese amor ya no se rompe. No, si nos podías leer un fragmento de algún poema. Si lo tienes ahí. Vamos, pues no lo tengo aquí a mano, he estado muy torpe, pero, por ejemplo, recuerdo un proverbio de Machado que a mí me parece maravilloso, que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Dice en sus nuevas canciones, tu verdad no, la verdad, vente conmigo a buscarla, guárdatela. Él cree en una verdad colectiva, no dice tu verdad, sino la verdad, y después la salva del dogma, porque no es una verdad hecha ni heredada, sino que dice vente conmigo a buscarla, la tenemos que buscar entre todos. Es una creación entre todos, ¿no? Y desde luego, en lo que hablaba Paco Ignacio de sus costumbres, que eran poco exquisitas, fijaros que llamaba mucho la atención en una época donde existía el dandismo, donde parecía que el artista tenía que separarse con sus excesos de la realidad, y él en el retrato hace afirmaciones como ya conocéis mi torpe aliño indumentario, que no era famoso por lo arreglado que iba, sino que de pronto se manchaba de ceniza, ¿no? Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. O por ejemplo, cuando, y eso me gusta mucho también, cuando habla del poeta que no se define como un margen raro a la sociedad, sino que se define como un ciudadano, dice a mi trabajo acudo, con mi dinero pago, ¿no? O sea, y él dice que el lecho donde habita, el pan que lo alimenta, lo que cuesta la vida, el trabajo que le cubre, pues él se lo paga con el esfuerzo de su trabajo. Machado, amigo, el pueblo está contigo. Vamos a hacernos camisetas, vamos a hacernos camisetas. Claro, la cultura... Machado, hermano, ya eres mexicano. Esa es una buena camiseta también. Nos vamos a mandar a hacer unas. Te mandamos una cuando las tengamos. Te vamos a hacer una, las vamos a hacer para todo el equipo. Será muy emocionante. Recuerdo la camiseta que se hizo cuando José Emilio Pacheco ganó el premio Cervantes y en ese sentido, pues las camisetas que recuerdan a los poetas importantes de nuestra cultura siempre son una maravilla. Luis, ha sido un placer estar contigo. Esperamos que el libro entre en distribución, aunque sea digital, muy pronto en España y en toda América Latina. Muchas gracias, Luis, y nos encantó la antología y pues sigamos con la poesía en este tiempo de contingencia. De Antonio Machado a un olmo seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas hurden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe el olmo del duero con su hacha y leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Soria 1912 Apuntes de Antonio Machado Desde mi ventana campo de Baeza a la luna clara Montes de Cazorla Aznaitín y Mágina De luna y de piedra también los cachorros de Sierra Morena Sobre el olívar se vio la lechuza volar y volar Campo 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 Entre los olivos los cortijos blancos y la encina negra a medio camino de Uveda a Baeza Por un ventanal entró la lechuza en la catedral San Cristobalón la quiso espantar al ver que bebía del velón de aceite de Santa María la Virgen la Virgen habló déjala que beba San Cristobalón Los olivos grises los caminos blancos El sol en las entrañas Consejos Sabe esperar Aguarda que la marea fluya Así en la costa un barco sin que al partir te inquiete Todo el que aguarda todo el que aguarda sabe que la victoria es suya porque la vida es larga y el arte es un juguete y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera Aguarda sin partir Aguarda sin partir y siempre espera Que el arte es largo y además no importa A José María Palacio Palacio buen amigo Está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos En la estepa del Alto Duero primavera tarda pero es tan bella y dulce cuando llega Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas Aún las acacias estarán desnudas y nevados los montes de la sierra Oh mole del moncayo blanca y rosa Allá en el cielo de Aragón tan bella Hay zarzas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre las finas hierbas Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas y habrá trigales verdes y mulas pardas en las cementeras y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril Ya las abejas libarán del tomillo y del romero Hay ciruelos en flor Quedan violetas Furtivos cazadores Los reclamos de la perdiz bajo las capas lenguas No faltarán Palacio Buen amigo Buen amigo Tienen yarro y señores las riberas Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas En una tarde azul sube al espino Al alto espino donde está su tierra Nubes Sol Prado verde y cacerío en la loma Revueltos Primavera puso en el aire de este campo frío La gracia de sus chopos de ribera Los caminos del valle van al río y allí junto del agua amor espera Por ti se ha vuelto el campo ese atavío de joven oh invisible compañera y ese perfume de lavar al viento y esa primera blanca margarita Tú me acompañas En mi mano siento doble latido El corazón me grita Que en las sienes me azorbe el pensamiento Eres tú quien florece y resucita A un olmo seco Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo Algunas hojas verdes le han salido El olmo centenario en la colina que lame el duero Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera habitado de pardos ruiseñores Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas hurden sus telas grises las arañas Antes que te derribe Olmo del duero con su hacha y leñador y el carpintero te convierta en melena de campana lanza de carro o yugo de carreta Antes que rojo en el hogar mañana ardas en alguna mísera caseta al borde de un camino Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas Olmo quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida Otro milagro de la primavera Soria 1912 Camp La tarde está muriendo como un hogar humilde que se apaga Allá sobre los montes quedan algunas brasas Y ese árbol roto en el camino blanco hace llorar de lástima Dos ramas en el tronco herido y una hoja marchita y negra en cada rama ¿Lloras? Entre los álamos de oro lejos la sombra del amor aguarda la sombra de oro la sombra Gracias por ver el video.